Revisamos clásicos entre América y Chivas en la era de Amaury Vergara al frente del rebaño. Y así entonces podemos observar cómo Guadalajara ha sido capaz de ganar en par de oportunidades. No ha ganado los últimos dos, triunfo de América 3 por 0 y antes de eso, o más bien después de ese compromiso, habían empatado a cero. Jorge Vergara desafortunadamente falleció en noviembre del 2019 y Amaury Vergara se hizo cargo del equipo. Por lo que son las cosas, Paco, después de ese 5 de marzo, a la siguiente semana, dos de las rivalidades más grandes que hay en este país se van a llevar a cabo. Qué bueno, porque es una gran prueba de qué se está haciendo bien. Lo decía muy bien Amaury Vergara y yo lo he venido comentando. Es involucrar a las autoridades, sin duda, el equipo, las autoridades correspondientes. Y entendiendo, porque yo también escucho la versión de que la policía está para cuidar a los ciudadanos en las calles y que los ciudadanos que van a los estadios o a cualquier espectáculo no son ciudadanos, no son mexicanos y no tienen también el derecho a ser cuidados. Yo creo que en ese sentido lo importante es tener una misma línea. La responsabilidad recae en directiva y autoridades para garantizar la seguridad de los aficionados. Y los aficionados están en la obligación de comportarse a la altura. Ese es el tema. Que siempre ha sido así, ¿eh? Sí. Que siempre ha sido así. Sí, sí, sí. Y son justamente cuando ocurren este tipo de cuestiones que uno tiene que sorprenderse, ¿no? Tiene obviamente que hacer ruido para que se detenga en ese momento y después no se salga de control. A la cancha, Paco, porque tal vez esta ha sido una de las semanas en las que menos se ha hablado del tema cancha de cara a un clásico nacional. Urge. Vamos al terreno de juego. Urge, perfecto. ¿Quién llega como favorito? Chivas. Porque todo el mundo dice Chivas. Ahora, se está descartando América y me parece que se comete un error. Hoy América está mejor que con Solari. Por una sencilla razón. ¿Sabes que también viene de perder con Fernando Ortiz? Sí, en el primer partido. Hoy la responsabilidad, el jugador entiende cuando la responsabilidad recae en el técnico. Lo entiende perfectamente. Y toda la responsabilidad estaba sobre Solari. Hoy toda la responsabilidad recae en el jugador. Además, no saben qué técnico venga después de Ortiz. Además, no lo saben. Va a ser otra actitud. Y son jugadores que saben jugar bien al fútbol. No son los jugadores leyenda de los ochentas. No, no, no. O de otras épocas en América, pero saben jugar bien al fútbol. Y tampoco es que Chivas sea el superequipo. Entonces, sí, América parte como víctima porque es el último lugar de la tabla. Pero analizando la posible alineación, es un equipo que le puede pegar un susto a cualquiera. Y además es el América. Creo que con eso, tanto Ortiz como Lara, que además son voces autorizadas, porque Ortiz jugó en América, fue capitán de Santos en algún momento, fue campeón. Y Lara, bueno, sobra decir todo lo que fue con América. Son voces autorizadas o son voces autorizadas para hablar con los jugadores. Yo creo que América va a mostrar la mejor versión del campeonato en este partido. Porque además le llegó a pasar varias veces a Chivas, ¿no? Que Chivas llegaba como víctima aparentemente a un clásico. A ver, a mí no me gustan los clichés del fútbol, pero ese de que el clásico son partidos distintos, Paco, ese lo creo completamente. Porque cuántas veces no vimos a un rebaño llegar vapuleado, noqueado, sin aparente posibilidad alguna contra un rival que era claramente mejor y ponérselo al tú por tú, ¿no? Y espantarlo y hasta conseguir resultados. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca ese cliché cobra relevancia y se acerca más a la realidad porque América es el último lugar de la tabla. Entonces podrías pensar, bueno, es muy fácil para Chivas. Bueno, ahí es donde toma relevancia el cliché. Que los clásicos son partidos distintos y que no importa el lugar en la tabla. Hoy más que nunca nos damos cuenta de ese tema. Lo que sí en el caso de Chivas, yo creo que es el momento para determinar hacia dónde va. Viene de una victoria importante frente a Santos. Un equipo que desde que cambió Caicinha ha andado mejor. Es el momento para demostrar realmente a qué aspira este equipo de Chivas. Ahí va mi siguiente pregunta. ¿Qué tan peligroso es justamente este escenario para un hombre como el estratega de Chivas? ¿No? Como el señor Leaño. Entendiendo que a ver, no vamos a caer porque las últimas semanas han sido de ¿Y si pierde esta semana sí se va? ¿Y si pierde esta semana sí se va? ¿Pero qué tanto le puede pegar a su credibilidad el que ahí tienes a la América, no tienes la posibilidad de dar un golpe de autoridad si no eres capaz de hacerlo? Hay que entender que el fútbol mexicano ha cambiado muchísimo. Antes en torneos largos no se hablaba de continuidad. Era un hecho. O sea, por ahí empezaban a caer los técnicos en la segunda vuelta del torneo. Porque eran dos vueltas, 19 partidos y otros 19 para la segunda vuelta. Hoy en día en los torneos cortos, cada partido estás jugando la permanencia. Y en el caso de Chivas, no es la excepción, y a Leaño le pueden, así como decir, ah mira, si le gana la América, ah, va en serio. Si pierde con América, perdió con el último lugar de la tabla. Con la peor versión de la América, porque así nos manejamos. Lo sabe Leaño, lo saben los jugadores. Por eso para mí es un escenario ideal para este clásico. Más allá del lugar que ocupan, que no es el ideal, sí creo que va a ser un partido muy cerrado. No sé si espectacular, sí muy cerrado. Y quiero insistir en el tema de las tribunas. Yo creo que este partido se lo van a llevar los aficionados que asistan al estadio.